Estruja tu McMoney hasta que oigas clac clac Tu crema de cacahuete favorita ahora en un nuevo formato bote ancho McMoney clac clac Para que te armes de tu cuchara y no dejes nada En 400 y 750 gramos Disfruta de una crema pura de cacahuete Extraída de la primera prensa Que contiene todos los nutrientes esenciales para nuestro organismo Sin aditivos, sin aceite de palma Sin azúcares añadidos, apta para veganos De textura cremosa y muy alta en proteínas Elige tu intensidad, suave o tostada Y no pares de hacer clac 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 McMoney clac clac, la auténtica crema de clac cahuete Y nada más